El dengue no solo afecta a la República Dominicana, nos vamos a Honduras, donde se conocen unos 54 casos que lamentablemente llegan en aumento este año. Y los pacientes de la enfermedad superan los 23 mil pacientes, colapsando los hospitales públicos. Es preocupante porque hoy se recibieron el total de pacientes ingresados, igual con la unidad de dengue, 44 pacientes ingresados. Esta semana iniciamos las campañas de limpieza más específicas, barrio por colonia, no generalmente como campañas de limpieza, sino más específicas, con un buen contingente de equipos de recursos humanos, casa a casa, en destrucción de cladero. Dos de este mes, el gobierno hondureño había declarado emergencia nacional, el dos de este mes, y se anunció un aumento en las acciones contra el mosquito transmisor.